M'Apetit Sofie, así se llama la primera película del cineasta yeclano Rubén Bautista, que ha estado rodando durante todo este verano en la región de Murcia. Rubén, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está yendo este rodaje? Pues está yendo, está ya prácticamente tocando su fin. Y ha sido un rodaje intenso, porque han sido casi tres semanas, como has dicho, en distintos puntos de Murcia. También hemos estado por la zona de Albacete y por algunas playas. Y bueno, pues muy ilusionados, pero un trabajo duro, la verdad. Rubén, ¿qué es M'Apetit Sofie? Pues M'Apetit Sofie es muchas cosas, aunque el título es pequeño, como, por si sabes lo que significa un poco en francés, M'Apetit Sofie sería algo así como mi pequeña Sofie. Aunque el título tiende a lo pequeño, a lo intimista, y los personajes son muy poquitos, son solo tres actores, tres personajes principales, sí que cuentan una historia, digamos, de... Es difícil contarla sin depelar algo. Pero bueno, se trata de una pareja que está celebrando una especie de aniversario, después de cinco años de relación, y en mitad de la escena un personaje extraño o inesperado aparece de pronto llamando a la puerta de esta pareja y pone un poco en duda su relación, la identidad de una de las partes de la pareja, es decir, que es un argumento muy sencillo, pero que conlleva aspectos bastante complicados a la larga. No queremos desvelar cuál es la historia, no podemos desvelarla, pero ¿qué temas se tratan? ¿De qué se habla en esa película? Pues en esta peli se habla bastante de la familia, aunque parezca que no, a priori, se habla bastante de la familia, se habla bastante de la nostalgia, del pasado, de la identidad personal, de quién es uno realmente, o quién cree que es, o hacia qué camino cree que va, pero de pronto se da cuenta de que ese igual no es el camino y descubre cosas de él o de ella que creía que no conocía. Esa es un poquito la idea temática, como se dice, de Petit Sophie. ¿Cómo nace este proyecto? Pues este proyecto nace a través de, principalmente, de que tenía muchísimas ganas de dirigir un largometraje, porque yo ya había dirigido diferentes cortos desde hace un montón de tiempo, pero mi vocación siempre había sido hacer una historia larga, un largometraje, ¿no? Y escribí distintos largos, hace dos años estuve escribiendo dos o tres, y me daba cuenta de que eran, quizá, demasiado ambiciosos. Entonces, busqué una historia que tuviera muy pocos elementos para poder exprimirlos al máximo. Entonces, teníamos un cortometraje que se llamaba Mapetit Sophie, precisamente, y es un cortometraje que a mí me gustaba especialmente, le tenía un cariño especial, y dije, ¿por qué no convertirlo en un largometraje? No exactamente la misma historia, pero sí coger un poco a los personajes y reorientarlos, y hacer algo más largo, interesante. Rubén, ¿qué diferencias? Dices que has trabajado mucho con cortometrajes, ¿qué diferencias hay entre un cortometraje y un largometraje? Pues... Además, evidentemente, de que es más tiempo. Sí, sí, esa es la principal, esa es la principal. El tiempo, ya no solo de visionado por parte de los espectadores, sino el tiempo de realización. El tiempo de realización es, pues, depende de cómo sea el corto, pero unas diez veces más largo de realizar. En este caso, ya te digo que era un largo con pocos elementos, pero aún así, precisamente por la duración que tiene, que un largometraje mínimo tiene que durar una hora y veinte, una hora y media mínimo, pues la implicación es mayor, el tiempo es mayor, el equipo muchas veces también es mayor, y sobre todo, lo que a mí me obsesiona muchas veces, es que sea entretenido, porque es una hora y media. Nosotros estamos muy acostumbrados actualmente a tener muchos estímulos audiovisuales y nos aburrimos rápido. Entonces, en un cortometraje es difícil aburrir en tres, cuatro minutos. Si aburres es que lo estás haciendo muy mal, pero en un largometraje, pues, es complicado. ¿Por qué solo tres personajes? ¿Y cómo ha sido la selección de estos personajes? Pues, tres personajes principalmente porque en el cortometraje, de hecho, había menos, había dos personajes, las dos chicas principales, y bueno, ya que iba a hacer una historia más larga, digo, bueno, necesito como mínimo uno más, porque dos personajes solo para una hora y media es demasiado poco, y también por ampliar un poco el universo. Pero tres personajes sobre todo porque hay muchísimas películas que me gustan mucho, que son muy pocos elementos, y también se puede profundizar más en ellos, en los personajes, y es, para mí es muy interesante, como decía un director, no me acuerdo quién era, encerrar pocos personajes en una casa y tirar la llave, a ver qué pasa entre ellos. Y me seduce mucho esa idea, de que sean pocos personajes, y la psicología de cada uno poder desarrollarla sin interferencias de otras subtramas o otros personajes, sino profundizar en eso. ¿Cuáles son los exteriores y los emplazamientos que se han elegido en esta película? ¿Y por qué se han elegido? Pues, dentro de lo que puedo contar, empezamos grabando en Murcia, grabamos en el Perro Azul, en el bar del Perro Azul, que nos cedió el espacio muy amablemente, la verdad, y estuvimos grabando toda la mañana, para una secuencia, que tampoco puedo desvelar, porque es una parte importante de la peli, y después nos fuimos a una casita, bueno, una casaza, la verdad, porque es bastante grande, por Albacete, que también amablemente nos la cedieron para rodar una semana entera. Es una historia muy de interiores, entonces el 75% de la peli es dentro de una casa, en las habitaciones, en el jardín, y básicamente eso es donde se desarrolla la película. Hay algunos exteriores más, también hemos ido a Marina de Cope, en una playita así muy maja que hay por ahí, por cerca también de San Juan de los Terreros, para contrastar ese interior exterior de la peli, que la peli sea muy luminosa en principio, y poco a poco los personajes se vayan encerrando. Así que los emplazamientos principales serían Almería-Terreros, Albacete y Murcia. ¿Cómo se financia una película de estas características? Porque evidentemente, imagino que cuando propusiste poner en marcha este proyecto, probablemente una de las primeras cosas que estarías pensando sería la financiación. Sí, por eso también vuelvo a la pregunta que me has dicho, ¿por qué tres personajes? También, cuanto menos personajes, también menos financiación. Me refiero a que estaba buscando algo que fuera lo suficientemente interesante, pero también algo que fuera de bajo coste, algo que no nos requiriese un esfuerzo económico muy grande. La financiación, como tú me preguntabas, pues la mayoría viene de parte de una asociación cultural de la cual soy presidente, que se llama Caperizo, y poco a poco en la asociación hemos ido haciendo vídeos corporativos, culturales, etcétera, y todo eso que poco a poco hemos ido recopilando de esos vídeos ha ido a la financiación de la peli. Aparte de eso, también hemos pedido una subvención a la Concejalía de Juventud de Murcia, y estamos también en una plataforma de crowdfunding, que para quien no sepa muy bien lo que es, es como un micromecenazgo, es decir, que tú propones o presentas tu proyecto, y la gente que entra y ve el proyecto, si le interesa, puede dar una pequeña donación, nosotros a cambio le mandaremos una recompensa que están en la página web de lanzanos.com, y ahí se pueden hacer donaciones desde 10 euros hasta lo que la gente quiera. ¿Cuándo se va a poder ver esta película? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Pues esta película, M'Apetit Sophie, espero que se pueda ver. Esto de las fechas es un poco delicado, porque nosotros queremos que se vea cuanto antes mejor, pero el proceso de postproducción es muy largo, tenemos que montarlo, tenemos que sonorizarlo, ponerle música, componer la banda sonora original, entonces, si estamos acabando de rodar ahora, yo calculo que como mínimo hasta el año que viene, mediados del año que viene, va a ser imposible, como muy pronto. Y luego, ¿dónde? A mí me gustaría principalmente que hiciese un recorrido por un circuito de festivales, tanto nacionales como internacionales, a ver cómo va funcionando, y poco a poco, pues, aparte de festivales, pues supongo que la estrenaremos o bien en algunas pequeñas salas, en Murcia y alrededores, y ya online. ¿Podremos verla en Yecla, evidentemente? Eso, por supuesto. Vamos, en Yecla lo que queráis. ¿Cómo este es, digamos que llega el largometraje, pero antes, ¿qué ha habido antes? Porque has creado muchísimos cortometrajes. Sí. Sí, yo empecé, pues, casi ni me acuerdo ya, con 15 años o así, haciendo cortos, algunos no se pueden ver, porque son cortos de, pues, para aprender, como se dice, porque, aunque yo he estudiado audiovisuales, siempre, si te gusta el cine, más allá de la carrera, se aprende haciendo. En la carrera puedes hacer cositas, pero hasta que no haces, y te encuentras tú con los problemas, y con este actor que no hace lo que quiero hacer, y este que se va y no me dice nada, y tal, pues, hasta entonces no aprendes. Y es una carrera, pues, larga, con bastantes cortometrajes. Antes lo estábamos hablando fuera de cámara, pues, no sé, calculo que aproximadamente en los últimos 5 o 6 años, pues, habré hecho 6 cortometrajes, 7. Siempre tenía la, digamos, la intención de hacer un cortometraje al año, como mínimo. ¿Y cuáles han sido los temas de los que has hablado? ¿Han sido diferentes entre sí? ¿Han sido parecidos? ¿Con la misma temática? ¿Hay algún estilo cinematográfico que te guste? Pues, la verdad es que es difícil hablar de uno desde fuera, desde dentro, perdón, pero yo siempre he sido muy fan de las películas de terror y fantásticas. De hecho, Mappetit-Sophie tiene un punto, no necesariamente terrorífico, pero sí de misterio. Para mí, el misterio, como género, en sí mismo es lo que más me gusta como espectador también. Entonces, muchos de mis trabajos han sido de misterio, han tenido algún puntito de terror o algún punto de fantasía, y en los últimos años sí que he trabajado mucho un género que como espectador tampoco es necesariamente mi favorito, pero sí que lo desarrolla mucho, que es la comedia. He hecho muchísimos cortos de humor, porque al ser un formato tan pequeño, de 3-4 minutos, el humor funciona muy bien. Y los últimos cortos que he hecho, Marcial Z, por ejemplo, era una comedia, Transbordo era también una comedia, Lo Sabía era una comedia, Entonces, he practicado mucho este género. Y, paradójicamente, mi primer largometraje no es una comedia. No tiene tampoco mucho humor, pero bueno, era lo que me apetecía hacer en este momento. ¿En qué momento Rubén Bautista dice yo me quiero dedicar al cine o quiero trabajar en el cine? Pues, no sé, hace mucho tiempo. ¿En qué momento? Pues ves películas, sientes que esas películas te hablan de una manera especial, o parece que te están hablando solo a ti, o sientes modos de expresión que... Yo, por ejemplo, a mí siempre me gusta mucho dibujar también. Dibujar cómics, contar historias a través de las imágenes, pero cuando dibujaba me daba cuenta que me faltaba algo a los cómics. Y decía, pues sí, me encanta, me encanta esto, pero le falta sonido, le falta música. Ojalá pudiera ponerle sonido, ojalá pudiera ponerle música. Y entonces es cuando descubres el cine y dices, este es el medio de expresión que me interesa porque para mí lo tiene todo, es un cúmulo. Tiene pintura, porque tú compones las imágenes, tiene fotografía, tiene literatura, porque el guión es una historia al fin y al cabo, y tiene música, sonido. Para mí es el arte que reúne todas las artes. Y eso es lo que me llamó, dije, el cine es mi medio de expresión. O así lo sentí hace, pues, no sé, a los 15 años, más o menos. ¿Cómo está el cine? ¿Cómo es? Porque la imagen que tiene todo el mundo del cine es de esas salas de cine, importantes, grandes, grandes producciones. Pero, ¿cómo es el cine para los autores como Rubén Bautista? Bueno, es que el cine, como tú dices, hay, digamos que hay distintos escalones, ¿no? Están, pues, las películas mainstream o los blockbusters estos de muchísimo dinero, que los hay muy buenos también. Tenemos un poco el tópico de decir, si tiene mucho dinero, no es tan buena, ¿no? Porque tiene todo la... Y pasa también. Pero hay distintos niveles. Depende de lo que te interese como espectador. A mí como espectador, pues, hay muchísimas películas con un presupuesto altísimo y efectos especiales grandiosos que no me interesan lo más mínimo, no me interesan nada, y otras que sí. Y luego, sí que tiendo más, pues, a intentar buscar, a lo mejor, historias un poco más pequeñas o que desarrollen un poco más la psicología. Y las hay también. Hay también un montón. Y ya no solo en cine. Ahora también hay... Se hacen películas para televisión que tienen una calidad excelente. Y series de televisión también que están sustituyendo, por suerte o por desgracia, un poco también los largometrajes. Entonces, hay mucho material relacionado y alrededor del cine. Pero todo depende de lo que a ti te interesa, como espectador, claro. Eso, cada uno es un mundo. ¿Se apoya el cine? ¿Hay concepción desde la ciudadanía, desde los ciudadanos, de que... ¿O tenéis concepción vosotros, los que trabajáis en el cine, de que la gente os apoya? Bueno, depende de qué gente. No sé, es... El público. El público en general. Sí. A ver, como apoyo, también depende de lo que hablemos por apoyo. El cine es un medio que es muy sufrido, es muy caro, es carísimo hacer una película como el público de a pie entiende que es una película de verdad, entre comillas, es carísimo. Es decir, muy, muy, muy caro. Entonces, para conseguir eso, haría falta un apoyo muchísimo mayor del que existe. Eso no quiere decir que no exista apoyo. Existe, pero igual las personas que tendrían que apoyarlo no saben o no entienden el esfuerzo físico y económico que requiere hacer una película. Y hablamos más concreto de las administraciones públicas, de los poderes públicos. ¿Recibís apoyo? ¿Recibís el aliento? Y el apoyo, estamos hablando claramente, de dinero. Se puede manifestar de muchas maneras, pero fundamentalmente con dinero. Sí. Yo es que, personalmente, este proyecto ha sido el primero que he pedido una subvención. O sea, anteriormente, ya no sé si por escuchar cosas de no, es que nunca te lo dan o siempre se lo dan a los mismos o no sé qué, que no sé hasta qué punto son verdad o no. Este año ha sido el primero que he pedido ayuda a la administración. Entonces, pues, me lo pregunta la próxima vez que venga y te digo si me han apoyado o no. No lo sé. Yo creo que siempre es bueno que haya más apoyo, la verdad, a todo el tema cultural porque, al fin y al cabo, la cultura nos crea, nos une y es muy básico que se apoye, desde luego. Rubén, después de esta película que todavía tiene trayectoria, es decir, todavía tienes trabajo, ¿hay más cosas en mente? ¿Hay más proyectos encima de la mesa que en un futuro, a medio plazo, quieras poner en marcha? Pues, siempre hay. Siempre en la cabeza van surgiendo ideas. Tengo por ahí, me apetecería escribir un libro también, si tuviera tiempo, porque también me gusta un montón escribir, leer y, por supuesto, no dejar el tema del cine, que es mi vocación real y esta espero que no sea mi única película o mi único largometraje. Pero, concretamente, así con nombre y apellido o un proyecto que yo diga en cuanto acabe la peli me pongo con esto, ahora mismo no tengo nada. Ahora mismo estoy 100% con la peli porque el proceso de rodaje es largo, pero el de postproducción lo es más. Entonces, estamos ahí con todas las pilas para Mapet y Sofí. Pues, mucha suerte con este proyecto y esperaremos contárselo a los televidentes de Teleyekla y que cuando esté y cuando se pueda estrenar y cuando se pueda ver, pues, desde luego, podérselo contar a los espectadores. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Teleyekla.